Vamos a continuar con la información. Como les habíamos contado, se encuentra con nosotros Alfonso Grados, Ministro de Trabajo, por supuesto para comentar el balance del año, pero con una coyuntura inmediata. Hoy es 19 de julio, se celebra la tradicional marcha de la CGTP, asociada siempre a la consecución de beneficios laborales. Y este año estamos en una coyuntura en la cual los sindicatos se han parado ya hace algún tiempo del Consejo Nacional del Trabajo, donde la atención del sector tiene que estar particularmente puesta, porque se supone que de ahí es que va a alumbrar una reforma laboral que creo yo nadie puede estar en desacuerdo sobre su necesidad. Hablando de la informalidad, hablando de las necesidades del país. Gracias. Ministro Grados, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Enrique. Un gusto estar aquí. Cuénteme, ¿cuál es la plataforma en este caso de la CGTP antes de entrar al tema de balance? ¿Y en qué punto está la discusión? Porque como sabíamos, ellos habían parado de la mesa del Consejo Nacional del Trabajo bajo argumentos que en su momento no se entendieron bien. ¿Qué cosas es lo que demandan en este momento? Y claro, para esta fecha, pues, que es importante en el caso de ellos. Sí, efectivamente, como has mencionado, Enrique, el 19 de julio es una fecha históricamente importante para la CGTP, pues, recuerdan la marcha laboral muy fuerte que hubo en el año 77, que motivó una reacción en ese momento del gobierno militar y eventualmente la convocatoria a una constituyente. Sin duda, la protesta de los trabajadores en un régimen antidemocrático como el que se vivía en esa época en el país fue muy importante. Hoy día la CGTP hace una marcha de protesta a nivel nacional, aglutinando a algunos sindicatos de sus bases, básicamente planteando una queja contra lo que ellos determinan son políticas del gobierno que no están de acuerdo con las plataformas que ellos tienen para la defensa de los derechos de los trabajadores de acuerdo a sus criterios. Nosotros hemos intentado y seguiremos intentando retomar un diálogo estructurado, institucional, con la CGTP y con la CUT, que son las dos centrales sindicales que en su momento se decidieron separar temporalmente del Consejo Nacional del Trabajo, dejándolo a estas imposibilidades de hacer quorum y, por lo tanto, de avanzar en el diálogo sobre las necesarias transformaciones laborales que requiere nuestro país, confiamos que una vez superado este periodo un poco caliente por la coyuntura del cierre del primer año de gobierno y por estas fechas especiales para la CGTP, podamos encontrar el mecanismo para reiniciar un contacto organizado, técnico, que pueda evaluar a fondo los cambios requeridos en nuestro entorno laboral para darle más empleo a los peruanos. En realidad, hoy día, la plataforma por sí misma es una plataforma principalmente, conceptualmente, ideológica. Plantea una serie de criterios contrarios a lo que ellos estiman son políticas del gobierno. No voy a entrar en el detalle de desmenuzar cada una de ellas porque creo que no tienen mayor asidero con la realidad, pero somos respetuosos de la voluntad de los trabajadores de manifestarse siempre y cuando lo hagan dentro de la legalidad y dentro del decoro que corresponde y estoy seguro que sí será. El discurso de los gremios, en este caso, por lo que he podido ver y conversar con ellos y por lo que hemos conversado nosotros antes también, parecía que había una fuerte dosis de desconfianza. O sea, más que sobre hechos concretos, había un tema de, bueno, el gobierno me va a quitar la silla, me está preparando una suerte de celada con este plan de reforma laboral o como lo querramos llamar. Pero el hecho es que si bien las razones no estuvieron claras, sí se dio un poco en la coyuntura de la ley del empleo joven, a menos cuando se puso sobre la mesa en la discusión mediática. El proyecto de ley del empleo joven básicamente lo que hace es que el Estado asuma el tema de salud durante tres años, me parece, a jóvenes que sean contratados bajo determinadas circunstancias, con todos sus derechos. Hay que recordar, no es el tema recortado de la ley Pulpín. De la llamada de la ley Pulpín. Acá lo que hace el Estado es asumir un costo que de repente, digamos, es un lastre para el sector privado o así lo consideran. El hecho es que dramas como el que hemos vivido hace poco, como el de las Malvinas, muestran pues en toda su extensión el grado casi de barbarie laboral en el que se mueve la población joven y la necesidad de impulsar el empleo allí. ¿En qué está esta ley de empleo joven? A ver, la ley de promoción del empleo juvenil que has mencionado, Enrique, es una de las medidas que hemos propuesto nosotros para atacar algunos de los temas estructurales que no están funcionando bien en la economía laboral peruana. Los jóvenes en el Perú tienen difícil acceso al mercado laboral. Hay más de 80% de informalidad de los jóvenes y muchos de ellos que tienen estudios posteriores a la secundaria, estudios técnicos o profesionales, más del 62% de ellos cuando ingresan al mercado laboral finalmente lo hacen en oficios, trabajos, profesiones que no tienen nada que ver con lo que han estudiado. 62%. Y la cosa ha sido complicando en los últimos años. Sin duda. ¿Es cada vez más difícil que un joven obtenga un trabajo digno? Efectivamente. Lamentablemente, yo lo he mencionado ya en varias ocasiones, todos los indicadores principales del mercado laboral peruano en el último quinquenio se han deteriorado. Ha habido un periodo difícil para el mercado laboral en temas de informalidad, productividad laboral, acceso al mercado de los jóvenes, apoyo a los grupos vulnerables, no discriminación en el trabajo. Estamos entonces en la necesidad de darle un vuelco a todo ello. Esta ley de fomento al empleo juvenil, básicamente lo que reconoce es que siendo prioritario el facilitar el acceso a los jóvenes al trabajo, hay que darle condiciones para que eso se den en mejores características. La ley mal llamada Pulpín anterior, del gobierno anterior, que conocemos su historia, tenía probablemente el mismo objetivo. Hay que apoyar para que los jóvenes ingresen al mercado laboral, formal. Pero en este caso los derechos laborales sí eran light, digamos. En otras palabras, el derecho de piso para ingresar bajo esa ley la pagaba el joven. ¿A través de qué? A través del recorte de sus derechos laborales. Se le bajaba la gratificación, se le bajaban las vacaciones, se le bajaba la CTS. O sea, ese costo que se quería reducir lo pagaba el joven. Esta norma que nosotros hemos planteado no tiene nada que ver con esa otra. Puede tener probablemente el mismo espíritu, el mismo objetivo, fomentar empleo para los jóvenes, empleo formal, darle la oportunidad a los jóvenes de ingresar al mercado. Encontramos entonces que tenemos que darle un apoyo al empleador para que pueda tomar a los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? Dándole un crédito sobre el pago de salud. Un costo en promedio de 9% de la planilla por tres años lo cubre el Estado. De esa manera abarato la contratación del joven, pero al joven le dejo todos sus derechos laborales perfectamente vigentes. Para el joven es totalmente transparente. No se le afecta el acceso a la seguridad social ni ningún derecho laboral. Es casi un subsidio del Estado que es un subsidio del Estado que lo ayuda a pagar ese derecho de piso. Por supuesto. Que lo ayuda a ingresar al mercado laboral. Y aquí estamos apostando a generar 50 mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes en el mercado laboral formal por año de vigencia de la norma. Y que el joven durante ese periodo, en esa contratación, pueda demostrar su capacidad. Pueda ser capacitado en el trabajo, pueda generar productividad laboral. Y podamos entonces dinamizar el mercado laboral de los jóvenes que particularmente nos preocupen. Ahora, la norma tiene una serie de candados. Porque uno lee el proyecto de ley y no reemplaza a los trabajadores maduros, que suele ser también una preocupación del sector sindical. Cuando se dice, el Estado es de los principales deudores de salud, uno encuentra que en realidad son gobiernos regionales y locales. No es el Ejecutivo el que estaría asumiendo, vía el MEF, me parece, esta responsabilidad. Entonces, el Frente Amplio está en la Comisión de Trabajo, preside la Comisión de Trabajo. ¿Qué le ha dicho? Porque hasta ahora no vemos que el debate se desarrolle en el Congreso. No le han lincado el diente. Nosotros presentamos el proyecto de ley ante el Congreso hace ya varios meses. Entonces, fue derivado a la Comisión de Trabajo. La mesa directiva la derivó a la Comisión de Trabajo. Y ahí entró en cola, entró en lista de espera. A pesar de que los proyectos de ley que envía el Ejecutivo al Congreso deberían tener determinada prioridad, este fue relegado a la lista de espera, a la cola de la agenda de la Comisión de Trabajo que marca Frente Amplio. Bueno, congresistas con los cuales tenemos diálogo, tenemos una comunicación cordial y transparente, pero que, bueno, tendrán sus prioridades. ¿Cuál de los dos frentes amplios es el que estaba? Preside la Comisión de Trabajo el doctor Hernando Ceballos, que pertenece, entiendo, al grupo del señor Arana. Y con Hernando Ceballos... Sí, efectivamente. Con el señor Ceballos tenemos una buena relación. Es una persona seria, correcta, que creo que está con buenas intenciones intentando ver lo mejor a su criterio para la situación laboral en el país. Probablemente esta legislación que hemos planteado no condice con lo que él considera prioritario y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y no ha sido puesto en debate. En algún momento, hace poco, se ha derivado el proyecto de ley a la Comisión de Economía, donde hemos encontrado campo más fértil para poder discutirla, evaluarla, ponerla en debate y ojalá aprobarla. Y eso esperamos que se pueda concretar en la próxima legislatura. ¿El aparente entendimiento nuevo con el fujimorismo no podría poner este proyecto entre las prioridades? Yo no quisiera especular sobre ello porque nosotros tenemos claro que este proyecto debería ser prioritario. Y hemos conversado con muchas bancadas. Yo me reúno con prácticamente todas las bancadas en el Congreso. Lo hemos hecho periódicamente. Tenemos un diálogo fluido con Fuerza Popular también, con muchos congresistas. La bancada es muy amplia de Fuerza Popular. Pero sí tenemos contacto con congresistas, sobre todo aquellos que están en la Comisión de Trabajo. Creo que tenemos puntos de vista concordantes en muchos temas. Otros temas tenemos que explicarlos mejor, tenemos que seguir trabajándolos. Yo confío que con la nueva legislatura se pueda dar un nuevo entorno que nos permita avanzar con más celeridad en la evaluación y debate de normas laborales que luego tendrán que ser evaluadas finalmente para su aprobación en el Congreso. Se esperaba que en la coyuntura desde el 28 de julio el Presidente pudiera poner sobre la mesa el cálculo optimista. En ese momento era prácticamente una propuesta de reforma laboral hasta hace algunos meses. Evidentemente, este impasse en el Consejo Nacional del Trabajo, donde hay actores que no se sientan a la mesa, hace, me imagino yo, esto imposible. Usted, al parecer, es una persona muy paciente. Pero, ¿qué pasa si esta situación se prolonga? ¿Podría haber una forma que el Ejecutivo, de repente, en coordinación con el Legislativo, puedan trabajar una propuesta de reforma laboral sin que los gremios estén sentados en la mesa? A ver, yo soy paciente, pero también perseverante, ¿correcto? Y considero que el país necesita una gran transformación laboral pro-empleo, en donde el eje de cualquier modificación de la normativa laboral tiene que ser el trabajador peruano. Y no solamente, Enrique, el trabajador peruano que hoy día tiene trabajo formal, que es más o menos el 30% de ellos. Por supuesto que tenemos que seguir velando porque esos derechos se mantengan, se cumplan y se fortalezcan, con inspección laboral, con normativa que fortalezca los ciclos vigentes hoy en día. Pero, principalmente, cualquier transformación laboral debe, sobre todo, visualizar al 70% de los trabajadores peruanos que no acceden a este mercado laboral con plenos derechos. Es allí donde, de repente, tenemos alguna discrepancia, por ejemplo, con algunas centrales sindicales, en donde su mayor foco está en las personas que ya tienen trabajo, que tienen eventualmente sindicalización o posibilidades de ella. ¿Qué es una fracción? ¿Qué es una fracción del mercado laboral? Porque nuestro mercado laboral está, efectivamente, valga la redundancia, fragmentado, ¿correcto? Pero donde tenemos la mayor cantidad de trabajadores que están pidiendo un cambio es en el sector informal. Es en donde tenemos condiciones de trabajo que no son las más adecuadas. Entonces, cualquier transformación laboral debe ser discutida en el seno del Consejo de Trabajo. Y cuando estábamos listos para llevar las primeras propuestas de esta línea a discutirlas allí, es donde algunas centrales sindicales, la CGTP y la CUT particularmente, específicamente, deciden suspender su participación. Con lo cual, le dejan al Consejo sin quórum y no podemos operar. Ahora, eso no puede ser indefinido. Ahí lo que estamos planteando, además de retomar el diálogo y seguiremos haciendo los esfuerzos para que eso pueda ocurrir, además de ello, también queremos hacer una reorganización, darle más fuerza, darle más viabilidad y más operatividad al propio Consejo Nacional de Trabajo en esta segunda mitad del año, con un apoyo técnico de la OIT, que ya está comprometido con nosotros para poder apoyarnos en ver cómo le damos una organización distinta, más potente, de mayor nivel, con mayor representatividad y también con mayor operatividad al Consejo Nacional de Trabajo. ¿Podrían sentarse nuevos actores en la mesa? Yo diría que tenemos que ampliar el número de actores en la mesa. Yo creo que sí. Inclusive, yo estoy dispuesto a evaluar... ¿Por sectores económicos, por rubros? Yo creo que tendría que estar sectores económicos adicionales, evidentemente grupos de trabajadores adicionales también. No necesariamente sindicalizados. A ver, el eje del sindicalismo es un eje que respetamos y es un eje que tiene su cito natural y le corresponde en el Consejo Nacional de Trabajo. Pero creo que también tenemos que escuchar la voz de aquellos trabajadores que no están accediendo al mercado laboral formal y que, por lo tanto, tenemos que tomar medidas para que eso se pueda aligerar. Yo siempre digo que la gran transformación laboral pro-empleo que tenemos que sacar adelante, luego de dialogarlo, consensuarlo y buscar apoyo social y político, tiene que ser una transformación que busque generar empleo digno para más peruanos dinamizando el ciclo laboral. Dinamizarlo no significa quitar derechos laborales. Es allí donde la preocupación, el temor de las centrales sindicales no tiene mucho asidero. Yo nunca he mencionado quitarle derechos laborales a los trabajadores. Lo que he mencionado es dinamizar las modalidades de contratación, fortalecer el desarrollo del trabajador en el trabajo, quitándole cargas excesivas al empleador que no benefician al trabajador. Y luego, finalmente, protegiendo adecuadamente al trabajador, pero de manera moderna y ágil, cuando eventualmente los ciclos terminan. Ese ciclo laboral es el que tenemos que dinamizar. Tenemos propuestas para ello, hay que discutirlas. Entonces, encontremos las formas de dialogar. Las transformaciones laborales son muy importantes para la vida social del país. No se pueden imponer. Eso es lo que yo digo. Pero si las otras contrapartes, que tenemos que estar sentados en la misma mesa, no acceden al diálogo, el ministerio no se va a quedar de brazos cruzados. Tiene que actuar porque el trabajador peruano que está en la informalidad, así nos lo pide. Para terminar, si hay que hacer un balance ajustado, porque el tiempo es cruel en televisión, yo quería preguntarle además por el tema de la fiscalización. Otra vez, eventos como lo de las Malvinas también demostraron que la potencia de la fiscalización no es la que se debería. Se sabe que ustedes cuentan con pocos fiscalizadores en Zunafil. Se ha anunciado una reforma también para Zunafil. Si tenemos que hacer un balance involucrando este último aspecto que le comento, ¿cuál sería? A ver, nosotros veníamos ya avanzando en lo que consideramos es imprescindible, el fortalecimiento de la inspección laboral en el país. Si queremos transformar el mundo laboral, como lo he descrito, en paralelo, obligatoriamente tenemos que fortalecer la inspección laboral. ¿Y ello qué implica? Ello implica poner a Zunafil en todo el Perú. Cuando entramos en el gobierno, Zunafil solamente tenía ocho intendencias regionales. Hoy día ya tiene once, esperamos terminar el año con catorce y vamos a acelerar el proceso que ya hemos iniciado de cobertura nacional con ojalá seis intendencias más el próximo año y seis intendencias en el 2019, concluyendo la cobertura nacional de Zunafil en un periodo más corto de lo esperado. Esto nos permitiría duplicar el número de inspectores laborales a nivel nacional. Hoy día entre Zunafil y los gobiernos regionales que tienen una cobertura parcial de la inspección laboral, no llegamos ni siquiera a 500 inspectores laborales. Queremos llegar a cerca de 1.900 y pico al final del 2019 o inicios del 2020. De esa manera podemos también, a través de protocolos de inspección más acotados, a través de instancias de mejor gobierno corporativo de Zunafil, hemos instalado ya el consejo directivo, estamos convocando al Tribunal de Fiscalización por concurso público como última instancia de opinión jurídica en Zunafil. Tenemos una nueva superintendenta con ideas muy claras en torno al rol de Zunafil para la formalización. Entonces Zunafil tiene que crecer, fortalecerse y ser más promotor del cumplimiento de lo que yo llamo los derechos fundamentales del trabajo. Básicamente cinco ejes. Seguridad y salud en el trabajo, no al trabajo forzado, no al trabajo infantil inadecuado, no a la discriminación laboral y sí a los derechos de los trabajadores para la sindicalización y la negociación colectiva. Con ello podemos girar un poquito lo que hoy día es principalmente una inspección laboral reactiva ante solamente denuncias de trabajadores que hay que seguir atendiendo. Pero vamos a crecer en los temas proactivos y de prevención, sobre todo para combatir la informalidad. Lo ocurrido en las Malvinas es una tragedia, una tragedia que no puede volver a ocurrir en este país. Pero ahí no solamente estamos hablando, Enrique, de informalidad laboral, ahí estamos hablando de delitos, de delitos que tienen que ser penados con la máxima severidad a nivel de la cárcel para los responsables. Va más allá de una inspección. Alfonso Grados, Ministro de Trabajo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, este avance de primer año y sobre todo los retos que vienen por delante y ojalá el Consejo Nacional recupere esa potencia de la que estamos hablando y si no, se vean maneras para poder recuperarla. Gracias, Ministro, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias. Listo.